de la deuda. Reitera el Congreso Estatal del Estado de Veracruz de que no se va a reestructurar la deuda. Meten en un problema grave al gobernador Miguel Ángel Llunes, que ya a partir de la próxima quincena va a empezar a tener pagos caídos. Vamos con el reporte, Marisa López Collado. Muy buenas tardes, los temas en Veracruz no paran, al contrario, se intensifican, recordarán que ayer en este espacio le dábamos lectura al tema de la reestructuración de la deuda, misma que el Congreso había calificado como que no era viable porque PRI y Morena se habían unido consiguiendo los veinticinco votos en contra con los que el gobernador no contaba. Pues hoy el gobernador del Estado Miguel Ángel Llunes Linares informó en una rueda de prensa que buscará darle continuidad al diálogo con los legisladores para que de esta manera, con la información requerida que pedían los diputados que votaron en contra, y una vez que se explicó nuevamente la importancia y la urgencia sobre todo de esta petición, se vuelva a turnar a discusión. Llunes Linares, el gobernador, comentó que espera que en esta ocasión se junten los votos necesarios, ya que hay urgencia ya de reestructurar esta deuda, porque todos los días, Eduardo, cada día que pasa se pagan intereses altísimos a, pues, a las instituciones financieras que financiaron la deuda que Javier Duarte de Ochoa adquirió. Pues nuevamente está en el Congreso esta petición, así que no dudemos que en un futuro y que en futuros días se apruebe en esta ocasión, o volvamos a tener una sorpresa como la que tuvimos ayer por la tarde, Eduardo. Sucediendo en el estado de Veracruz, los intereses políticos de grupos y personales prevalecen por sobre los intereses de la población, del pueblo, del estado de Veracruz. Gracias.